Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo con el cuento y nada. Y yo vi en el consodero, un cuero para armonizar, el viento yo por cantar. Una rumba pa' Colombia, un poco a Venezuela, a Perú y a Panamá. Y cuando voy a empezar, a alcanzarle a mi boliche, que me vuelva a interrumpir. Dice que el Señor sereno, sí, a mí me van a dormir. ¡Ven a Cicero! Dice que el Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque a mí no me manda a dormir, porque no me manda a dormir. Dice que el Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Yo vine en esta edición de Perú, y yo no me voy a ir aquí. Dice que el Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Dice que el Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Esta noche, noche buena, yo vine a cantar de ti Si no seré, no, porque me matan a mi Si no me mandan a mi, usted no me mandan a mi Si no seré, no, porque me matan a mi Si no seré, no, porque me matan a mi Si no seré, no, porque me matan a mi